Es la mujer que quiero Porque es tan grande el amor que en mi pecho no cabe Tanta dicha y tanto orgullo que seas mi mujer Y es amor lo que yo llevo dentro de mi Para entregártelo a ti mi amor Y ese amor será por siempre Y es amor lo que de mi siempre va a salir De lo profundo del corazón Porque me orgullo tenerte Anda corre dame un beso dame lo que yo más quiero Con ternura y con placer Como me quieres te quiero que me falten muchas cosas Pero nunca mi mujer Y es amor lo que me inspira a cantarte hoy Decir mil veces te amo mi amor Gracias por corresponderme Y es amor lo que sale hoy de mi corazón Lo que tú quieras que seas yo soy No me caso de quererte Y en Caracas vive San Bravo Y Carlos Gutiérrez M.T.Y. en México Y estos son Carlos Ranzo, Bacarrieta y los Tocho de Colombia Cierto Lucho, Peñuela Eres la dueña de mi alma de toda mi vida No me canso de besarte preciosa mujer Pa' mí eres la más bonita Eres mi consentida Si me quieres reina linda Yo te amo también Y es amor El regalo que traje pa' ti Por ser el día de tu santo amor Ven y cumple yo mi vida Y es amor Lo que me hago es tu nombre feliz Pa' pedir por ti la bendición Que Dios siempre te bendiga Ven mi amor Con darte un beso Que lo único que tengo Te lo doy de corazón Como el único que tengo Quiero darte muchos besos Regalarte esta canción Y es amor Lo que me inspira a cantarte hoy Decir mil veces te amo mi amor Gracias por corresponderme Y es amor Lo que sale hoy de mi corazón Lo que tú quieras que seas yo soy No me canso de quererte No me canso de quererte Y lo que tú quieras yo soy No me canso de quererte linda Y lo que tú quieras yo soy Y es amor Lo que me inspira a cantarte hoy Decir mil veces te amo mi amor Gracias por corresponderme Y es amor Lo que sale hoy de mi corazón Lo que tú quieras que seas yo soy No me canso de quererte No me canso de quererte Y lo que tú quieras yo soy No me canso de quererte linda Y lo que tú quieras yo soy Y es amor Lo que me inspira a cantarte hoy Decir mil veces te amo mi amor Gracias por corresponderme Y es amor Lo que sale hoy de mi corazón Lo que tú quieras que seas yo soy No me canso de quererte linda Y lo que tú quieras que seas yo soy Lo que tú quieras que seas yo soy Lo que tú quieras que seas yo soy